Está acá en el CPI Semillita, que es uno de los jardines que tiene la corriente clasifico-mortiva. Estamos con Inés Tropeas, que es la directora del jardín Semillita de Semillita. Contanos, Inés, sobre cómo es el proyecto del CPI, cuántos chicos de Inés. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la visita. Bueno, en este momento nosotros tenemos todos los nenes de 0 a 3, nenes y nenas de bebés, tenemos sala de 1, sala de 2, sala de 3, docentes y compañeras, trabajadoras, educadoras populares en la sala. Los chicos vienen la jornada completa, hacen, bueno, reciben cuidados de mucha calidad y educación. Almuerzan, también desayunan cuando llegan. Enviendan, así que hacen las tres comidas. Para las familias es un espacio muy, muy importante, lo valora mucho. El contacto con las maderas y con las familias es muy... de mucha calidad, de mucho respeto, mucha confianza. Las familias vienen acompañando el trabajo del CPI, colaboran incluso con... por ahí si se rompe algo, si tenemos que... O sea, saben que el espacio lo necesitan y lo valoran, porque son familias que están en situación como la mayoría de los vecinos de Balba Negra, con dificultades para sostener el día a día, lo laboral. Muchas son mujeres jóvenes que por ahí están solas, con dificultades de vivienda, con dificultades en el trabajo. Y a su vez saben que este también es un espacio que brinda muchas cosas a los nenes, pero que tiene una situación de precariedad en cuanto a la infraestructura, los salarios, a los derechos de las trabajadoras. Y eso lo saben, lo vamos trabajando, entonces acompañan mucho. Si en general quieren colaborar con todo lo que sea la asistencia a los nenes, nos traen por ahí papel higiénico, servilletas, cosas que puedan colaborar ellos y así también... Bueno, nosotros cuando... Desde la pandemia que hemos instalado la entrega de mercadería, de lo poco que por ahí queda o se puede acumular, hacemos como un reparto también igualitario. Y bueno, esas cosas las valoran un montón. Bueno, ya este año se van a cumplir ocho años de servicio. En un momento... Tenía mucha masa... Tenía muchas familias del barrio 31, porque la historia nuestra nace allá. Bueno, eso fue decayendo un poco, porque se abrieron CPI más cercanos a Retiro. Y hoy tiene como mucho más peso todo lo que es Balvanera, San Cristóbal, 11, Congreso, y un poco de barrios más allá de aquí, vienen de más lejos también. Vienen gente del Conurbano, viene gente de Lugano. De todos lados, porque bueno, es una zona muy transitada, es casi estar en el centro. Muchas familias vienen a trabajar acá. Y bueno, termina siendo un lugar que tiene peso en el barrio. Sí, este es uno de los... El primer, creo, ¿no? El primer CPI de la Corriente Clasica Cognitiva. Hay tres. No, los otros... No, se abrieron muy, digamos, cercanamente en el tiempo, pero los otros dos se abrieron antes. Ah, sí. O sea, el primero que se abrió es el de Barracas, la Lecherita, que ese yo creo que ya este año va a cumplir 11 años, el de Barracas. Y después, un tiempito después, se abrió Los Dueños de Patricia, que está ahí al costadito del puente de Pataclás, el puente de San Marcos, que ahí agarra toda la población del barrio Carbonillo. Esos dos están un poquito antes. Ah, en el 2015 se abrió Los Dueños de Villitas. Sí, como estaba contando, es uno de los... Muchos de nuestra organización, ¿no? De acá, de la zona centro, porque la mayoría, creo que la mayoría de los compañeros vinieron, trajeron a sus hijos acá, ¿no? Ahora ya, bueno, los mayores chicos ya están grandes. Vimos crecer al hijo de Miriam. Muchos de los nenes que hoy tienen 6, 7, que te los cruzas en otras actividades, pasaron por acá, de la organización. Claro, eso también es una ayuda. Che, y netamente quería preguntar, ¿viste la lucha de los maestros de tan sorprendedores en este juicio, no? Vos como maestra, ¿qué opinás de lo que pasó ahí en juicio? Y actualmente acá el gobierno está pagando a los maestros acá, está recibiendo el comedor, la mercadería, todo eso. Y estamos... Es complejo, ¿no? Porque Larreta es el que gobierna acá en la ciudad y está llevando a... Está manchado de sangre su candidatura junto a Morales. Yo creo que mucha gente de la comunidad de acá que tiene relación con el norte, porque vino del norte, o porque... o cualquier persona empezó a abrir los ojos en relación a lo que son. Cosas que nosotros ya veníamos sufriendo en cuanto a los derechos, el recorte de derechos en las escuelas, a las trabajadoras, a las maestras, ese ataque sistemático de demonizar los sindicatos, de demonizar la organización autónoma de las escuelas, de tratar de dividir a la comunidad educativa de lo que son las escuelas, las maestras y todo, quedó claro cuando además se tiñe de esa represión tan feroz que están llevando adelante a Jujuy, que además han demostrado que tenían razón, porque el aumento salarial que venían pidiendo, venían con un básico de 34.000 pesos que están reconociendo económicamente a la provincia. No sé si estarán satisfechos con eso que consiguieron, pero si el gobierno, después de reprimir, pasa a un salario de 200.000, queda claro que los argumentos eran válidos, eran más que justos. Entonces, bueno, lo que querían era mostrar los dientes, mostrar esa represión de lo que son capaces de hacer para amedrentar al pueblo y que también acá en la ciudad tengan más miedo. Yo creo que es un poco eso que se quedó a plan. Y en cuanto a las mercaderías, porque sabemos la lucha que CPI estuvo también en este año, mucha lucha, en cuanto a las mercaderías que se reciben acá, porque tenés que obtener el desayuno, como contaste, el almuerzo y la merienda. ¿La mercadería te siga llegando bien para todos los chicos? ¿O te mermaron el presupuesto? Acá lo que más se vive como recorte y como recorte es en lo económico, es en lo salarial. O sea, nosotros no tenemos una dependencia directa, somos las organizaciones en las que sostenemos con un subsidio los salarios de los CPI. O sea, nosotros acá en el CPI recibimos un subsidio y con eso pagamos los salarios, pagamos el alquiler, pagamos todos los materiales que des, no nos manda nada el gobierno los materiales, es todo comprado con un subsidio desactualizado, completamente chato en relación a la inflación y nosotros ahora estamos cobrando unos salarios que son, casi ya están llegando a un tercio de lo que es en educación. Las docentes están, ahora recién van a poder cobrar más de 100.000 pesos, están en 104 y se va a volver a dar un aumento en julio, así que van a estar un poquito más que eso, pero 104.000 pesos para, digamos, una docente que está preparada y que hizo el profesorado, que hizo postítulos, que, digamos, que en educación está más del doble la jornada de la Comité. Están casi llegando a los 300.000. y bueno, y si pensás en la canasta básica de la ciudad, lo que necesitas para vivir sin sumarle al alquiler, que es un drama, nada, son salarios de indigencia lo que no se ve. y eso también te habla de qué quieren para las infancias, ¿no? Las infancias que vienen acá son vulnerables, son los pibes más pobres de la ciudad y lo que reciben es, bueno, que si no es docente, gracias, porque la verdad que los docentes que se quedan acá son heroínas. Sí, la verdad que sí. Aparte, tiene un contacto porque vienen nenes chiquitos, tendría que ser un... Un lugar cuidado. Claro, tendría que ser como un triple sueldo, ¿no? Porque vendrás de niñera, maestra, de psicóloga, de todo lo que tienen, ¿no? Un jardín que de chiquitito lo dejan, como llegan a trabajar también. Sí, tiene un impacto importante dejar a un nene o una tina en un lugar ocho horas por fuera de su círculo de vínculos más cercanos. Tiene que haber un trabajo muy importante para que acá también haya vínculos muy cercanos y para eso hay que prepararse, ¿no? Es algo fácil de lograr. Y bueno, y también están todas las compañeras de la corriente que vienen sosteniendo este lugar en la cocina, en la limpieza, las compañeras que se prepararon para estar en sala aunque no tuvieran la formación previa, que hoy por hoy es impresionante lo que saben, lo que aprendieron, lo que trabajan a partir de la práctica y de la reflexión constante. Acá las compañeras de limpieza todas saben quiénes son los pibes, quiénes son los pibes, quiénes son los pibes, quiénes son los que vienen. O sea, no es solamente el trabajo en sala, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que pedimos también que el gobierno reconozca, ¿no? y equipare derechos en relación a lo que son los jardines de educación. Así que, bueno, también preocupados por cómo va a ser el cambio de gestión en relación a eso. Bueno, queremos que gane Santoro en ese sentido, pero bueno, si no llega a ganar preocupados por qué van a ser los que vengan con el ICPI. La verdad que sí, Ine, también te queríamos, nos enteramos, ¿no? Que está postulada también para Comunera de la Comuna 3. Contalo un poco eso, cómo surgió la idea, te propusieron. Comunera de la Comuna 3.